A continuación presentamos otros hechos que pueden ser de su interés. La Contraloría General de la República hizo una preocupante alerta sobre la quiebra del Consejo Superior de la Judicatura. Tiene pasivos superiores a 9.2 billones de pesos. De igual forma, se revisó por parte del equipo auditor y se encontraron incorrecciones por más de 56 mil millones de pesos. Este organismo, que es el encargado de administrar los fondos de la rama judicial, presenta el endeudamiento en pagos adicionales por obras no previstas y proceso de contratación de obras civiles fallidas. El equipo auditor determinó que los controles diseñados dentro de la entidad no son suficientes para contrarrestar los riesgos que allí se tienen. Y es que, ante esta situación, el ente de control le dio un plazo de 20 días al Consejo Superior de la Judicatura para que entregue un plan con estrategias para terminar con esta crisis financiera. Y tendremos que esperar el plan de mejoramiento que ellos van a determinar con el fin de poder resolver todas estas falencias que se encuentran. Según la Contraloría General de la República, estas novedades ascenderían a 98 hallazgos fiscales en Antioquia, Tolima, Caldas, Huila, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Meta. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.